Soledad Montaño, ¿qué viene a hacer por aquí? Ignacio, no me gusta nada este lugar para vivir. Pues es que por el momento no puedo parar a lo mejor. Pero mira, 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 hay polvo por todas partes. Ve el tiradero. Ay, no, no, Ignacio. Ay, no, aquí no. Cálmate, cálmate, por favor, Estés. Solamente te va a hacer por unos días en lo que recibo un dinero que me debe. Es que, es que esto es horrible, espantoso. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? No llores, por favor. Es que no se me acaban las lágrimas. Esto es una pesadilla. Estamos juntos y te prometo que saldremos adelante. ¿Tu padre sabe que estás aquí? No, no, si yo era o Álvaro Saltero me matan. Vine a prevenirte. ¿Prevenirme de qué? Mi papá está dispuesto a sacarte de San Gaspar, como sea. Como sea, ¿me entiendes? Sí, tu papá y todos los demás también. Hasta ahora mi papá siempre te había defendido. ¿Cómo? Corriéndome de tu casa, negándome la venta en la tienda, ¿así? Mi papá ya les había dicho a todos que tú no tenías la culpa. Que el responsable de todo había sido don Ignacio. Que no se podía impedir que tú fueras el nuevo dueño de Itzincar. ¿Y qué fue lo que lo hizo cambiar de actitud? No lo sé. Pero desde hoy mi padre es tu enemigo, Gabriel. Y mi papá, aunque me da pena decirlo, es un mal enemigo. Igual que Álvaro. ¿Y Julia? ¿De qué lado está tu hermana? No lo sé. Julia salió muy temprano de la casa y es hora que no ha regresado. ¿Qué ocurre, Cheve? Los animales se están huyendo. ¿Cuáles animales? ¿Por qué? Afuera han visto llegar a Isamna y a su corte de dioses. Te van a ayudar, mi potra. Te van a ayudar. Esa mujer no se va a casar con tu padre. No debiste arriesgarte al haber venido, pero... Gracias por hacerlo. Solo quiero corresponder al afecto que me hacen ustedes. Cuídate, Gabriel. Por estos lados hay gente muy brava. No te preocupes. Tengo la fuerza para enfrentarla. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro que en este momento. Gracias por tu amistad. No, así no me des las gracias. Así no.